Rolando Pérez Félix Contreras Juan Domínguez Juan Domínguez Nosotros somos Conjunto Primavera Bienvenidos Como soy Vé Era mis manos Yo me conto al baile Como soy Vé Era mis manos Yo te daría mi vida Estaba el tiempo Y viví sin ti Que ya no puedo más Yo sé Que tienes toda la razón Y que no lo puedes mirar Vé Que no quieres Ni beso que más En ti Y muchas cosas más En ti Solo queda la ilusión De volverte A las aguas Pues yo te estoy Conmigo Olvidar tú que sos ¡Ni duro en la mano! ¡Vé Que no escucho mal Tengo un poco Tengo un poco Tengo un poco Ya estoy en un espíritu Ya voy a estar dormido Y ahora Te puedo Te puedo y con fulmo, con fulme. No, no, no No, 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 no